La voy a dejar divina porque el noyo se desmayo cuando la voy a entrar en la iglesia. ¿Y usted ya conocía a mi amiga? Mucho gusto. Ramiro. O Mayra. ¿Está temblando, guapo? ¡Ya me olvido! Ingeniero, parece que el ruiz despertó. Claro que lo entiendo, señor alcalde. Pero necesito que me diga la verdad. Se especula con que el volcán entró en erupción, que bajan ríos de lava. Lo que me informaron es que van a traer un grupo de expertos del exterior para que monitoren ese volcán y al final nos digan cuáles son los posibles riesgos. Vemos repeticiones como esta que estamos señalando acá. Es para estar pendiente de que va a suceder algo. Es anormal. Con base en este informe, la zona que podría estar en mayor riesgo de desastre y por la cual recomendamos su evacuación preventiva es Armero. Usted propone que detengamos toda su economía por la posible erupción de un volcán. Pero sabemos cuándo ocurrir y cómo. Ese es un riesgo político que debemos y tenemos la obligación de asumir. Estamos hablando de vidas humanas, por Dios. Madre, ¿sí ha visto cómo están las calles? Toda llena de ceniza. 40 kilómetros es una distancia relativamente cercana al volcán. Es normal que caiga ceniza. Pero usted está siendo bastante sensacionalista. Si a usted le parece que preocuparse por 31 mil personas es ser sensacionalista, pues prefiero ser eso. Y no un negligente que solamente está pensando en su capital político sin que se atreva a tomar ningún riesgo. Así que vámonos todos tranquilos para la casa. Aquí nada va a pasar. Aquí nada va a pasar.